¡Buff! Continuamos con Final Fantasy IX y antes que nada vamos a dirigirnos a buscar a un monstruo especial. ¡Buff! ¡A ver, espere! ¡Ahí está! ¡Vamos a verlo! ¡Buff! 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 A ver... Ahora si vamos a ir a las... Al pueblo de Ico Vamos a ver... ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí está Oh... Tiene un nombre raro... ¿Sabías? Sí... Estos son putos escombros... Putita... ¿Qué te pasa? Eh... Esto no es de invocadores... Esto es de Chocobo... De... De Moguris... ¡Que mierda! Uf... ¡Se salvo! De culo... ¡Ahhhh! Mis piernas... Me duelen las piernas gente... ¡Muuh! ¡Muuh! Se salvo... ¡De culo! Uff... Me dolen las piernas... ... gente... ¡Muuh! ¡Suscríbete al canal! Esto es todo escombro ¡Eh! ¿Lo puedes meter ahí? Vale, soy un chorro de 16 años ¿Sabes? Sí, a la media, put... ¡Eh! De Limburg, 16 años Ladrón Recorro el mundo Empanadas, no sé cuáles son las invocaciones Uff, ya pasaron como 5 horas No, ella es mi churri Uff, listo ¿Te culpé? ¡Ella es mi churri! Y yo soy su churro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Pibby es mi compa! ¿Dónde está, por cierto? ¡Eh, sí! Nada más que recién te conocimos Acá vamos a conseguir el tercer... Eh, perdón, el tercer no Eh, el segundo café ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! Los sentimientos de Pibby Vamos a ver que el puto se la pasa pensando en... ¡Los malos negros! ¡Oh, oh, oh! Bueno, no importa, baby Bueno, mi churri Vamos a ver Libra Los sentimientos de Dara Madre mía, ¿acaso todos tienen sentimientos? Mira, vaga Costaba mucho intentar invocar a uno Vamos a ver Ah, déjame pasar Espera, puta Oh, puta Madre mía Muy bien, vamos a ver Sí, sentimientos con todos Sentimientos everywhere Vamos a ver Ah, claro 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 ahi esta bien esto es que este pesque esta es las patatas si vamos ahhh mis piernas ahhh 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 vale Si Vamos a romper Todo La cocina de Ico Y acá 11 No El sugarro Hostia Aquí no Bien y hasta acá esta parte